Un viernes, con un poquito de sol afuera, un poquito lenta. Está bajando la temperatura lentamente, sí, el calorcito, pero tampoco tan fuerte como fue todos estos últimos meses. Sí, bueno, Eliana, estamos un poquito lentas, no tan rápidas como siempre. ¿Qué habrá pasado? Ayer, de verdad, el día no fue nada fácil para ninguna de las dos. Una por un lado... ¿Qué te pasó, Sofía? A ver, contame. Estuve en el evento de la presentación de la revista Gente Latina, de su portada, donde va a estar Natalia, Natalia, la presentadora es en el latino. Y bueno, estuve allí hasta altas horas de la noche y estoy lenta, muy lenta. ¿Había mucha gente? Sí, estuve bastante concurrido. Esto fue un evento especializado por San Alfredo, un local en Brickle, y por Hernán Caporazo, de Caporazo Entertainment. Bastante chévere el evento. Qué bueno, qué bueno que se hagan estos eventos así, se promocionan las artistas y periodistas. Bueno, estábamos hablando sobre... Vamos a agradecer a las personas que nos permiten todos los viernes llevar este programa a todos ustedes. En la dirección general tenemos a Pulse Fair, en la producción general Donatella Ungreda, ingeniería de transmisión Piero Aragna, en webmaster Marcos P. Sí, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras cuentas en Twitter y nos den sus comentarios y sugerencias de todos los temas y preguntas también a las personas que estaremos entrevistando el día de hoy a través de arroba radionex, arroba no puede ser 1, 2, 3. Ese es el video. Arroba Sofía Pisani. Sí, hoy tendremos como invitado a la gurú hispana de la vida sana, a Nathalie Salas, una especialista y experta en lo que es alimentación y nutrición. Sí, estaremos hablando... Y también tendremos como invitada a Linda Benlolo, ella es una estilista muy reconocida tanto en Venezuela y ahora que en Miami con la peluquería Armandeus. Buenísimo. Nos va a estar dando todas esas tendencias del cabello, de por qué tanto frizz en el cabello en esta época y algunos tips para que los cabellos bajen la órbita. Y también estaremos conversando con el grupo venezolano Trabuco, un grupo de Venezuela proveniente del llano, específicamente de Calabozo. Y bueno, esto es parte de lo que estaremos hablando el día de hoy. Liliana, ¿qué otros temas estaremos hablando hoy? Sí, también vamos a hablar un poco sobre la legalización de la marihuana que se está proponiendo en México, también en Uruguay. Vamos a hablar sobre un ameba que está causando muertes en partes del sur de Estados Unidos. Vamos a estar hablando también de un caso de una niña de 12 años que ha sido obligada a casarse y en YouTube está corriendo el video con... Con toda su apreciación de por qué. Es increíble cómo estos casos, no sé, trascienden de forma, creo, tan rápida. Es la gente que en este momento se está dando a conocer con su voz. Creo que en este momento y en este siglo obligar a una nena de 12 años a casarse es como que es un poco fuerte. ¿Y qué más vamos a estar hablando de hoy? Vamos a estar hablando también del caso de la marihuana. Bueno, vamos a profundizar un poquito en este tema. También, también. ¿Qué consecuencias, qué beneficios, qué se está hablando ahorita en México sobre la legalización? Y también, sí, también vamos a hablar un poco de Palestina e Israel que en este momento, bueno, están haciendo... Están empezando a hablar sobre la paz, un tratado sobre la paz que hace, bueno, ya tres años que se está conversando sobre poder llegar a un acuerdo. Así que, bueno, empezamos con Branch y empezamos con México, con México y la legalización de la marihuana. Un senador mexicano, Mario Delgado, ha propuesto y presentó una iniciativa para ver si se puede legalizar la marihuana. Hay gente, obviamente, que está de acuerdo y otra que está en contra. Muchos debates, muchas posiciones, muchas cosas. Un arzobispo, que es un arzobispo también mexicano, Alfonso Cortés, él dice que sí está de acuerdo en que se legalice, pero no al cannabis. Y cada uno opina sobre, por ejemplo, un ex directivo de Microsoft, cada uno es como que saca un poquito de ventaja. Un ex directivo de Microsoft, como dije recién, con un socio, ellos quieren ser los padrinos cuando se legalice la venta de marihuana. Y ellos creo que sacan un provecho para, me imagino, para promocionarse. También el expresidente Fox está de acuerdo. Sí, está de acuerdo. Él dice que somos libres y que las prohibiciones nunca están buenas, que sería volver un poco al jardín del Edén cuando hablamos de Adán y Eva. Y es precisamente que exista la posibilidad de que se apruebe un camino a la legalización de la marihuana puesto a que es alto el índice delictivo de muertes por grupos de bandas que realizan este tipo de comercialización oculta. Oculta a nivel de leyes, pero libre y a la cara de todo el mundo porque es algo común, es algo que se vive día a día, es algo que es una realidad y no se puede lidiar contra eso. ¿Cómo tú ocultas eso que está ahí y que se hace? Entonces sería bueno que existan leyes que lo regulen puesto que se, pienso que se disminuiría un poco ese alto índice delictivo, ese alto índice de precio también, que es lo que ha llevado a tantas pérdidas humanas y a tanta delincuencia. Sí, 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 yo pienso lo mismo, pienso que si se legaliza esto va a haber un control. Y otro de los países que están hablando sobre este tema es Uruguay, que en este momento, bueno, sería como uno del primer país latinoamericano que va a dejar en manos del Estado lo que sería la producción, distribución y venta de la marihuana. O sea que el Estado sería cargo de controlar y se están hablando de que la gente pueda tener consumo en clubes, va a haber membresías y esto es una forma recreativa porque una cosa es la parte de consumo medicinal, que son para gente que lo necesita, que están enfermos, y otra cosa es para el consumo recreativo, que sería el caso de, bueno, me voy a fumar un poquito de marihuana para divertirme. Pero va a haber reglas, por ejemplo, tienen que ser mayores de 18 años, por ejemplo, había una tendencia, la tendencia que pueden tener son de 40 gramos de marihuana. Pues yo con uno ya estoy dada vuelta a mi vacío. Sí, bueno, hay que tomar ciertos ejemplos, por lo menos acá en Estados Unidos, en San Francisco y en Colorado, se legalizó. Entonces, hasta ahora no han surgido ningún tipo de noticias que sean caóticas y que hayan dicho, oh, esto fue la peor decisión que se puede haber tomado. Y pienso que sería crear cultura en el consumo de esto. No quiero decir que esto sea bueno, ojo, porque no se puede tomar a mala interpretación. Pero si de una manera como que ahí tú eres responsable de lo que estás haciendo. Sí, tal cual, eso es lo que estoy pensando. Es como que uno debe ser, debe manejar sus propios actos, su forma de actuar tiene que ser, somos adultos, estamos hablando de chicos de 18 para arriba. Entonces, creo que cada uno debe ser consciente y, bueno, tener la decisión y la libertad de poder decidir si hacerlo o no hacerlo. Y hay otros lugares también, como Amsterdam, que hace poco, no sé, alguien me comentó de que en Amsterdam también hay bares donde uno puede ir a consumir. Y hay reglas que, por ejemplo, si consumís drogas no podés tomar alcohol, así que de esa forma no se mezcla. Y cuando estuve, pude ver que justamente había ese control. Yo dije, uy, va a ser algo que no esté controlado, va a haber gente tirada en las calles. Y realmente no, no, vi bastante orden. La gente súper respetuosa es como que no. Sí, lo que es seguirle las reglas. Tiene que estar puesto en una regla para que las personas puedan hacer seguimiento de esto, porque de lo contrario seguirá siendo algo oculto o un desastre. Y también creo que es muy importante la campaña. La campaña que pueden generar. De repente no hacer campañas en pro del consumo, sino campañas en actividades que generen un tipo de desarrollo de otras cosas. Y para eso vamos a tener hoy como invitada a la gurú hispana de vida sana, Natali Salas, que nos va a hablar un poco de las actividades físicas para hacer y que no solamente te sirvan para tener una vida sana, sino que también te ayuden a entretener. Entonces, ella va a estar dictando unos talleres para finales de agosto, específicamente para el 24 de agosto. En este momento nos estamos comunicando con ella y nos va a dar toda la información pertinente. Entonces, este taller se llama Vive sano y feliz en camino a tu bienestar total. Los temas que se van a estar tomando en este taller es aprende que debes de comer, cómo y cuándo, sin poner en riesgo tu salud, mitos y realidades de las dietas de moda. Descubre si estás haciendo el ejercicio adecuado para tu tipo de cuerpo. Esto va a ser el sábado 24 de agosto de este año, pues ponen el año y va a ser en el Hotel La Love. Esto es en el 3265, el Norwez 107 Avenida del Doral, el 33172. La hora de este taller va a ser de entre 9 de la mañana y 5 de la tarde. ¡Salo! Buenos días, Nathalie, ¿cómo estás? Te habla Sofía Pizani y Eliana Silva de Brunch. Hola, ¿cómo estás, Sofía? Buenos días. Hola, buenos días. Te habla Eliana de Brunch. Hola, ¿cómo estás? Bien. Muy buenos días a ambas. Y felicitaciones por el programa. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Encantada de tenerte esta mañana para que nos compartas un poco, Nathalie, nos hables de esta maravillosa actividad que tú vas a tener el día 24 de agosto. Mira, gracias por la oportunidad. Ciertamente es un evento que estoy organizando junto con la firma 305PR y mi compañía I-Friend Happiness. Es un taller abierto de nombre Vive sano y feliz en camino a tu bienestar total. La idea de este taller, Sofía y Eliana, es poder difundir y distribuir las herramientas básicas de la buena salud. Yo me concentro en tres puntos indispensables, porque no podemos enfocarnos solamente en uno. Hay gente que piensa, ay, no, mira, puedo comer lo que sea, pero hago bastante ejercicio y me mantengo saludable. Pues no, no lo estás haciendo correctamente. Hay otras personas que más bien se enfocan en la comida o prefieren pasar hambre, no hacen nada de ejercicio, pero bueno, se sienten delgadas o se sienten saludables, pero tampoco. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Es tratar de balancear todos los aspectos que tienen que ver con tu vida. De hecho, la palabra salud no significa ausencia de enfermedades. Salud significa un equilibrio completo entre todos los aspectos que interfieren o que forman tu vida. Estamos hablando de las relaciones, el trabajo, las finanzas, es lo que nosotros llamamos alimentos primarios, y después vienen los alimentos secundarios que tienen que ver el ejercicio físico y, por supuesto, lo que comes. Entonces, en este taller, el 24 de agosto, vamos a hablar de estos tres puntos, lo que son las emociones, la nutrición y el ejercicio físico. Este taller tiene un costo de 150 dólares la entrada, que incluye absolutamente todo, que son los materiales, el refrigerio, el almuerzo, y todo un día de mucho, mucho aprendizaje. Además, quiero agradecer a todos los medios que han colaborado conmigo, Radio Next, Donatela, que ha sido un pilar también fundamental. Aquí está, mandándote besos. Bueno, le mando un beso, porque Radio Next siempre me ha apoyado en todo lo que yo haga. Yo lo que tengo que hacer es levantar, hola, Donatela, sí, Natalí, lo que tú quieras. Entonces, yo de verdad, verdad, que no solamente quiero impulsar el seminario, sino también la labor que muchos medios están haciendo en función de poder distribuir un programa de salud natural, económico, sencillo, diferente a las propuestas que siempre nos están haciendo, de fórmulas supuestamente perfectas para poder lograr el cuerpo deseado, pero que realmente no llegas a desearlo, o no llegas a lograrlo, perdón, o muchas veces hay personas que arriesgan su salud y arriesgan su vida. Sí, sí, eso es una de las cosas que quería preguntarte, justamente, el sacrificio que a veces hace muchas de las personas que llevan justamente a eso, a la enfermedad, a enfermarse por, bueno, no alimentarse bien, pensar de que dejar de comer el desayuno, que es una de las cosas más importantes que tiene que convencer la persona, porque tiene que convencer con energía, ¿qué es lo que vos dirías que es lo más importante de rescatar de las personas que tienen que hacer para cuidarse? Mira, tú has dado un punto bien importante, Liana, que es el desayuno. La persona que quiera perder peso, mi primera recomendación es desayudar, definitivamente. Tu cuerpo, aunque tú estés dormido, está en un estado de actividad constante, tus pulmones no dejan de funcionar mientras tú duermes, el corazón sigue latiendo, los riñones siguen filtrando, tu estómago sigue funcionando, aunque no haya comida en él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas que se levantan y por no engordar o por tener ese cuerpo perfecto, prefieren no desayunar o con la excusa de que no tienen tiempo, entran en lo que yo llamo un estado de emergencia. El cerebro es una computadora y el cerebro no entiende, o sea, no sabe si es que tú no estás comiendo porque no quieres, porque no tienes comida, porque no hay dinero, porque no hay comida en el planeta. O sea, él no sabe eso. Él lo que sabe es de deficiencias de sustancias en el organismo. Él detecta, hay una baja de azúcar. ¿De dónde sacamos azúcar? Empieza a buscar las reservas y en las reservas no hay azúcar. Entonces él empieza a mandarte mensajes. Mensajes como son, por ejemplo, la sensación de hambre, dolores de cabeza, sueño, falta de energía, y personas que hasta se desmayan. Entonces, llegar a esos extremos es jugar, como es tirar una liga y esperar que nunca se rompa. Y es verdad que... Y es verdad que el cuerpo, al reaccionar así, también crea, como piensa de que no está siendo alimentado, crea grasa para poder justamente proteger y es cuando la gente también empieza a engordar. Las reservas, le llaman eso. Claro, claro. Se reserva porque él no sabe hasta cuándo va a ser ese estado de inanición o esa ayuna. Él no entiende hasta cuándo va a ser. Entonces, lo que reciba, él lo va a acumular. Pero más que eso, Eliana y Sofía, es el punto de que el cerebro lo mantiene constantemente en un estado de alerta. Y es donde la gente dice, ay, pero no sé por qué tengo tanto estrés. Oye, te lo estás ocasionando tú mismo. Yo siempre les digo a mis clientes cuando me dicen, es que no puede ser, Natalí. No, 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 es que yo no puedo dejar de usar microondas. No, es que no, es que yo no puedo comer. Es que no tengo tiempo. Eso es imposible. Es que, Natalí, yo no sé cocinar y no puedo cocinar. Eso es imposible. Eres tú. Y le digo, no. Es como el ojo del huracán. Ustedes han estado en un huracán, ¿verdad? ¿Cómo es el ojo del huracán? Es totalmente tranquilo. Tú no sientes que está pasando nada, pero alrededor está pasando de todo. Eso es lo que tenemos que tratar nosotros de vivir. Estamos en el ojo del huracán porque tenemos muchas preocupaciones, tareas que hacer, actividades, trabajo, finanzas, familia, amigos, etc. Pero estamos tranquilos. Y eso es lo que tenemos que lograr. Aparte de no empujar nuestro cuerpo constantemente a un estado de alerta que nos va a hacer que sigamos acumulando grasa en los músculos. Aparte de eso, un estado de sedentarismo. Hay personas que no hacen absolutamente nada de ejercicio. Y siempre recomiendo que mínimo 30 minutos de ejercicio diarios. Así sea, caminar. Un ejercicio sencillo. Vas al supermercado, no agarres el carrito. Agarra una cesta. Cárgalo. Usa tus músculos. Usa tus brazos. Carga. Mueve las cosas en tu casa. Carga las sillas y las vuelves a colocar en su puente. Natalia, disculpa que te interrumpa. Tenemos una llamada ahorita en vivo. Vamos a ver si es una pregunta para que, porfa, te quedes en línea. Claro. Adelante, buenos días. ¿Estás al aire? Adelante, buenos días. ¿Listo es Brunch? Hello. Bueno, se cayó la llamada. Seguimos, Natalia. Disculpa la interrupción. Natalia, es importante mencionar que Natalia, aparte de nutricionista y bastante conocedora y experta en el tema de alimentación, es instructora de Zumba. Natalia, coméntanos un poco la actividad que se va a estar llevando mañana, sábado, en el Hotel EuroCid del Doral. Mañana sí es mañana, ¿verdad, Natalia? Sí, mañana sí es mañana. No era como ayer que era mañana. No, no. Mañana es sábado. Están todos invitados. Por favor, inviertan en ustedes mismos. Además, no tienen ningún costo excesivo. Son apenas 10 dólares. 10 dólares que ustedes van a invertir en su salud en una hora de diversión intensa, bailando a ritmos latinos, que es una clase que voy a dictar de Zumba. Esto va a ser en el Hotel Eurosuit, que está ubicado en la ciudad del Doral, específicamente en la avenida 107. Y lo que tiene que hacer es, sencillamente, pueden entrar a la página de apvex.org y pagar y comprar su entrada de una vez. O también pueden llevarse el efectivo y mañana comprar la entrada a la Ticket cuando esté iniciando el evento. Van a tener allí, como les digo, una hora de ejercicio físico, pero de diversión y además una recompensa impresionante. Primero, un ejercicio cardiovascular súper divertido que va a ayudar en tu salud y en tu sistema respiratorio. Segundo, que vas a quemar entre 500 a 800 calorías en solamente una sesión. Que eso te puede ayudar perfectamente a, si eres una persona sedentaria, entonces comenzar un camino de la salud. Y si eres una persona que normalmente hace ejercicio, entonces te vas a ejercitar mucho más y te vas a conocer una disciplina totalmente nueva. Excelente información. Bueno, la invitación es a todos a que vayan a esta clase especial que va a estar dando Natalí. ¿El costo de esta entrada, Natalí, para...? 10 dólares. Es apenas, sí, 10 dólares nada más. 10 dólares nada más. Y también quería decirles que para la información sobre el evento del 24 de agosto, que es el taller Vive, Sano y Feliz, en camino a tu bienestar total, pueden llamar al teléfono 305-342-7922 para la compra de las entradas. Bueno, Natalí, muchísimas gracias por toda esta información y por habernos concedido esta entrevista. Y encantada de haberte tenido en bronch. Gracias a ustedes y las felicito y las espero mañana a las dos. Es un compromiso. A las 10, a las 10. Allí estaremos. A las 10. No, está hablando de las dos. Sí, se entendió. Estos son los efectos del evento del día de ayer. Bueno, gracias a ti. Fue un placer tenerte. Bueno, recordemos los teléfonos para este taller que va a estar dictando Natalí Salas, la gurú de la vida sana. El teléfono es 305-439-8907. Nos vamos con el tema de la canción de Trabuco, esta agrupación que estaremos entrevistando luego de que escuchemos su música. ¿Cuál te gustaría? Tenemos cuatro. Primero que salga, porque son tan lindas que cualquiera. Nos vibra bien. Vamos con Muchacha Loca. Oh, Muchacha Loca. Muchacha Loca. Muchacha Loca, vive la vida loca. Muchacha Loca, hasta que salga el sol. Muchacha Loca, vive la vida loca. Muchacha Loca, hasta que salga el sol. Ahí viene ella con su mini-mini falda cortica. Y tú a la miras con su mini-mini falda cortica. Que hay que me es crazy. Que hay que vivir 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 crazy. Porque yo muero. A veces espero. A veces la herdero. De pensarte a ti. Y yo la sigo como loco, como loco. Porque me tiene el corazón medio roto. Y yo la sigo como loco, como loco. Porque salgo de mí y ahora me sofoco. Tumba la casa, tumba la casa. Me 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 lo que es como ella, no sé cómo fue. De que solo me fleche, solo sé que llegué. De repente la ve, que, y lo coño quedé. Y no la recorriendo a nadie es lo que pasa. Es una locura que en mi mente pasa. Es una locura que en mi mente pasa. Porque ya la tengo vendida en mi casa. Muchacha loca, vive la vida loca. Muchacha loca, hasta que salga el sol. Muchacha loca, vive la vida loca. Muchacha loca, hasta que salga el sol. Te muero. Yo muero. Me desespero. Siento el anhelo. Y de besarte a ti. Por ti yo muero. Por ti desespero. Eres tu mi anhelo. Baby, eres para mí. Yo muero. Desespero. Te anhelo. A ti muero, muero, desespero, te anhelo Siento que muero Si no te tengo cerca a mí Con mi corazón Solo estoy yo Con la potencia Luz de Gabel y Negrán Tumba la casa, tumba la casa Por ti yo muero Me desespero Haciendo un anhelo Y pisarte a ti Por ti yo muero Me desespero Haciendo un anhelo Y pisarte a ti Hola, estamos acá de nuevo en Branch Y bueno, estamos escuchando la canción de este grupo Movedizó que se llama Trabuco Y bueno, estamos tratando de conectarnos A ver si podemos hablar con ellos Y a ver Si se puede hacer la corrección Hola Hola, hola Hablamos de Branch ¿Nos escuchan? Bien, ¿y tú? Hola, ¿se escucha un poquito bajito? ¿Se escucha? Ahora sí, perfecto Ah, qué bueno Permítanme un segundo Hola, mis queridos amigos Bájenle por favor el volumen a los speakers Y solamente escúchenos por Skype, ¿sí? Ok Muy buenos días, Trabucos Buenos días Uh, ¿están todos? Clarísimos Wow, que está Josué Muy bien, un aplauso desde acá también Bueno, es importante mencionar Es que es una agrupación venezolana Procedente de Calabozo, Estado Huarico Esto está ubicado en el corazón de Venezuela En el Llano Así es, así es Cuéntenos, Trabucos Bueno, sí, muy feliz de estar Este, por acá vía Telefónica Sky Muy orgulloso, de verdad Esto para nosotros es un placer De estar, este Compartiendo nuestros temas Nuestra canción de Venezuela Para toda la gente de los Estados Unidos Y de verdad Y Latinoamérica Y esto para nosotros es un logro muy, muy grande Qué bueno, sí La verdad que los estuvimos escuchando Muy linda la música Y estuvimos leyendo también un poquito Que también hacen reggae Hacen música pop Baladas Hacen de todo un poquito Cuéntanos un poquito sobre eso Sí, sí, bueno Este Primero que nada Por acá habla Daniels Ajá Primero que nada La iniciativa del Grupo Trabucos Nació de Carlos Cordero Quien es nuestro manager De hace ocho años El 15 de agosto Vamos a cumplir los ocho años De estar en la música Estamos incursionando En este momento Con el merengue electrónico Que es lo que está sonando A nivel nacional e internacional Y bueno, sí Nos hemos caracterizado Por hacer distintos géneros musicales Porque ya que nuestra primera producción discográfica Titulada Dímelo Estuvimos incursionando Con los géneros de la bachata El riggy, la balada El pop La salsa Y bueno, nosotros Como dice Lo que significa el Grupo Trabucos Somos un arma Es un arma de boca ancha En la era griega O una catapulta Que derrumba todo a su paso Y es lo que nosotros hacemos musicalmente No tenemos límites para hacer música Podemos hacer cualquier tipo de música Porque tenemos como quien dice La madera Para hacer esto posible Y por los momentos Hasta los momentos Perdón Marga la redundancia Estamos haciendo Énfasis en lo que hemos estado Realizando con nuestro videoclip Lucerito de noche Que lo acabamos de estrenar Hace un par de semanas Ya llevamos 3.000 visitas Casi 4.000 visitas En una semana Y eso para nosotros es un placer Porque estamos llevando El nombre de Calabozo y Venezuela en alto Cuéntenos un poco De los proyectos Que van a estar haciendo O que tienen pensado Presentaciones Bueno que nada Hola que tal Por aquí habla Kike La agrupación Uno de los segundos integrantes De la agrupación Trabuco Bueno ahorita tenemos ya Finiquitamos lo que era El videoclip De la agrupación Trabuco Por Youtube Lucerito de noche Así que invito a todas esas personas Que nos están escuchando Por Radio Next Es la emisora De ya La voz de la libertad Así es Bueno y si Ahorita tenemos Varias propuestas Muy tentativas Estamos ahorita Lo que es estudiando Las posibles Internacionalizaciones Y bueno ahorita no tenemos Nada concreto Pero si tenemos Muchas propuestas Muy muy buenas Pero como son cosas Que hay que saberla trabajar Y saberla tomar Con mucha precaución Estamos estudiando La posible Elección Pero bueno si tenemos Muchas propuestas Y tenemos muchas cosas Y venimos con mucho más Para ofrecerle a Venezuela Entera y a Latinoamérica Y especialmente bueno Por todo estaremos Como ustedes allá en Miami Que bueno aquí los esperamos Si Josué está por ahí Si por aquí está Ok Fuiste el último Que entraste al grupo Si si Fue el último Que entró Bueno Como se dice Y también sé que Jimmy Pinto No es muy buen bailarín Escuché por ahí Si Soy muy buen bailarín Este Siempre bailo Con el pie izquierdo Pero bueno Por suerte Tiene a Gustavo Que es el coreógrafo ¿No es cierto? Si Bueno si Si El nos está apoyando Lo que es la parte coreográfica Ha sido un apoyo Bueno La lastimosamente Ya no está con nosotros Porque tiene otros compromisos Personales Pero bueno No importa Nos dio algo de enseñanza Y ya con eso Arrancamos Y ya tenemos Lo que son los Ferraris Puestos No los patines Sino los Ferraris Hablamos de términos ya De niveles altos Así es Claro Así es De rápidos Veloces Así es Miren muchachos Cuéntanos una cosa ¿Cuál de todos estos temas Que ustedes tienen Ha sido el que más Les ha dejado A ustedes Tanto como música Como en experiencia? Bueno Primero que nada Todos los temas Han sido Porque han sido Muy buenos Y por lo menos A mí En mi caso Los temas De Trabuco En general Me han dejado Primero Sudor Dedicación Mi buena vibra Que quiero transmitir A través de mi voz De nuestra música O de nuestros discos A toda Venezuela A toda Latinoamérica Y en realidad No tengo una en particular Solo Todas pues Todas Todas para mí Son Excelente Sí Eso Eso demuestra La capacidad De ustedes Como músicos Que cada canción Me imagino Que tiene Su historia Y su sensibilidad Y sus emociones Y que con cada una La deben hacer Con todo el amor Y toda la buena vibra Y ustedes Ustedes son Que lo hacemos Con picardía También Sí, ¿no? Ustedes son Un grupo Bastante grande ¿Cómo es la convivencia Entre ustedes? Bueno, nuestra convivencia Ha sido Muy amena De verdad No somos Solo una agrupación Somos una familia Que nos apoyamos Estamos unidos En todo Casi comemos juntos Pero bueno Ahorita no estamos Tan penetrados Porque cada quien Está En lo suyo Pues Pero Siempre Unidos Siempre Pero es la verdad Que estamos enamorados Ay, qué lindo Ay, qué bueno Bueno, bueno No lo quería decir De esa manera Pero bueno Ya que mi compañera Lo dice Mira, pero Entonces, ¿cómo quedan Las fans? Cuéntenos ¿Cómo hacen Para lidiar con Estas chicas Que día a día Les andan Me imagino Mandándole mensajes Y tratando De saber un poco Más de ustedes No, es que Claro Nosotros dijimos Enamorados Pero estamos Enamorados De nuestras fans Ah, aclarando, ¿no? El corazón es grande La música Realmente es Lo que mueve al mundo Y nosotros Vivimos para ella Y de verdad Este La fan y el apoyo Tenemos fans En España En Chile También tenemos Este, fans En Colombia Aquí en Venezuela Todas las ciudades De acá de Venezuela Este Y ahora en Miami Por supuesto Miami Y aquí tienes dos fans Tres, tres Cabe recalcar que somos tres Donatella Eliana Y Sofía Y muchísimas más Muchísimas más Y hablando de fans Ustedes tienen también En Facebook Tienen un grupo En Facebook Si, 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 si Tenemos Arroba Arroba El Twitter Es arroba Grupo Trabucos En el Facebook Trabucos Agrupación Ahí nos puede conseguir Saber más De nuestras giras De nuestras canciones De nuestras anécdotas De todo Estuvimos participando En un reality show En el maratón Del Santo Nuevo Que es transmitido Por Benevisión Este Para nosotros Es un honor Porque obtuvimos El tercer lugar De ese De mil a cuatrocientas Agrupaciones Que se presentaron De mil cuatrocientas Agrupaciones Que se presentaron En ese entonces Calabozo Huarico Obtuve el tercer lugar Y bueno Gracias a ese A esa participación Ya tenemos Casi tres Cuatro Este Perfiles de Facebook Lleno Con cinco mil amigos Y bueno Yo creo que cada tres meses Tenemos que estar Actualizando uno nuevo Porque Tenemos bastantes fans Gracias a Dios Nos alegra mucho Entonces Que estén teniendo Tanta recepción Del público Y que les guste A la gente Su música Porque la música Es vida Definitivamente La música Es alegría La música Es emoción Y llevar un día Intenso de trabajo O de cualquier carga Y nos ayuda a fluir Y cuando la gente Ve que es algo bueno Lo demuestran Entonces Evidentemente Ustedes son talentosos Y por eso La gente lo sigue tanto Felicitaciones chicos Gracias Como dice por ahí La música también Es el idioma universal Así mismo Bueno chicas Fue un inmenso placer Tenerlos en brunch Espero Tenerlos pronto Con muchas Más Y mejores noticias Y bueno La mejor de la suerte Gracias Bueno chau Toda la gente Que nos ha escuchado Este Por favor Sigan escuchando La buena música De Trabucos Vamos a estar por ahí Con el lanzamiento Del segundo Videoclip Se titula Dime que si Y bueno Por ahí vamos a estar Compartiendo con toda la gente De brunch Y ustedes Y Miami Y Latinoamérica Y como decís Aquí en Venezuela Y la colonia Tobar Los esperamos Muchas gracias muchachos Gracias gracias chau Besos gigantes chau Y bueno Seguimos acá en brunch Y para variar Dije bueno Y bueno 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 Pasando de esta Música divertida A noticias un poquitito Un poco Más serias Más serias Y tristes Ahora Hace unas semanas Una noticia De una ameba Que está comiendo El cerebro Así es la noticia Si Con un poco De De miedito El caso Se dio a una nena De 12 años En Arkansas Y lo peor de todo Es que en el 90% De estos casos Es mortal Como se Se transmite Este parásito Es a través Por lo general Son en las En las piscinas De aguas dulces O sea que Por lo general Casi todos los niños Y más en esta temporada Suelen concurrir A piscinas Y se Es como que viaja A través de la nariz Y se Instala directamente En el cerebro Y los síntomas Los primeros síntomas Son fiebre Mareos Vómitos Y después Bueno Ya después de una semana Empiezan con convulsiones Y Pérdida de equilibrio Se están tomando Algunas Precauciones Pero es Es muy difícil Poder detectarlo Porque al ser Un Algo Un parásito Es algo Microscópico Que bueno Por lo menos Estas piscinas De donde han encontrado Estos casos Bueno por supuesto Que han sido Cerradas Esto fue en un parque Que se llama Little Rock En Arkansas Y bueno Del 2001 Al 2010 Crease o no Se encontraron 32 casos Que fueron Mortales Sí Es importante Estar alertas Sobre todo En las comidas Este tipo de bacteria Por lo general Este tipo de bacteria Que comen el cerebro Por lo general Se alojan En carne de cerdo En pollos Que se Que se dañan Y Carne roja Entonces Es cuestión de congelar Bien la comida Son algunos De los tips Que se recomiendan Congelar bien la comida Por lo menos El cochino O cerdo Para que Muera esta bacteria Eso sí Por ese tipo De virus Como decías De las ensaladas Y carnes Se instala más En el estómago Que eso es lo que También está pasando En este momento Que han encontrado En unas ensaladas Que vienen envasadas Este tipo De De parásitos Y bueno La prevención Es lavar bien Las ensaladas En eso sí se puede O cocinar más Las carnes Y si Esto también tiene Los síntomas Son bastante parecidos Como Vómitos Bueno Diarrea Etcétera Etcétera Pero En muchos de los casos Se pueden Curar Una de las enfermedades De estas Se llama Cólera Que yo me acuerdo Que en Argentina Hubo muchos casos Justamente por la mal limpieza Pero Nos llevan a la muerte Como este Como el que mencioné recién Que es esta Esta Ameba Que es Mortal Y lamentablemente Ataca a los niños Se llama La ameba Se llama Naeglería Fowleri Mira el nombre Que tiene Imagínate tú Tiene un nombre Hasta de princesa Pero una princesa ¿Cómo es el nombre Mi niña? Se llama Naeglería Fowleri Tiene un nombre Bonito Para lo monstruosa Que es En verano Siempre polulan Este tipo De cosas En aguas dulces En ley Pero ¿Saben qué pasa Muchachas? Que ustedes Están conversando De dos casos Que están En el tapete A nivel de salud En Estados Unidos El virus Este estomacal Y esta bacteria Que leí Que es terrible 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 ¿Qué tiene esta niña? Situación crítica Sí Y lo más Alarmante Porque bueno A veces uno Escucha un caso Esporádico Pero Leyendo las noticias Treinta y dos casos Es bastante Es bastante Es bastante En este siglo Así que bueno Temas de salud Temas ahora De belleza Eliana Vamos a estar Conversando Con Linda 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 A ver si aparece Linda Linda Así nos deja Todas lindas Queremos quedar Todas lindas A ver Linda Si nos podemos Comunicar Y que nos cuentes Un poco Sobre Los avances Y las tendencias De este verano Que bueno Que ya está terminando Ya empiezan las clases Dentro de muy poco Dentro de dos semanas No Te voy a corregir algo El verano escolar Termina Pero el verano de calor Es hasta finales de septiembre Ahora es que nos queda calor Bueno Vamos a comunicarnos Con Linda Ella nos va a estar dando Tips De El volumen Y como hacer Para que el friso Se vaya Y ya se desaparezca Dudo Con esta Época Buenos días Linda ¿Cómo estás? Te hablamos de Bronch Sofía Pizani Elena Silva ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás mi amor? Un gusto tenerte acá En el programa Estamos justamente Comentando eso Sobre las tendencias En este veranito Y sobre el frizz Del pelo Porque es una preocupación De muchas mujeres Al viendo acá Tanta humedad A veces ¿Cómo hacemos Para que se nos vaya El frizz? Del pelo ¿Cómo estás? Buenos días Mira Pasan muchas cosas Con el vapor Que hay en Miami El calor Que hay en Miami Pero lo más indicado Son productos Que te bajan el volumen Pero que lo tengan químico Hay muchos productos En el mercado Ahorita Como balizados japoneses Que te bajan el volumen El frizz El cabello te queda liso Tampoco te queda Tan liso Liso Y te quitan el frizz Y el volumen Y te queda el cabello Liso Porque hay que trabajarlo Porque es que el vapor Es muy fuerte Aquí en la ciudad de Miami Y esto tendrá que ver Mucho linda El producto que usas Para lavar tu cabello O los tratamientos Para que Esos son tratamientos Hay muchos tratamientos En el mercado Ahorita Para bajar el frizz ¿Como cuáles? Depende Hay personas Que no les gusta Que le quiten la onda Se usa un producto Entonces Hay un producto Que se llama Como una plastificación Que te cierra la cutícula Y no te quita el volumen No te quita En la onda El cabello Te queda un cabello Como wave Ok Por ejemplo Te quedas muy wave El cabello Porque si te quita Todo eso El frizzito pequeño Que siempre sale Cuando uno sale a la calle No tiene No tiene nada de químico Son puros productos naturales Y eso es pura proteína Hay otro Que tiene una alga marina Que viene de Japón Que te baja un poquito El volumen Y el frizzaliza un poco Que ese viene de Japón Ese es el brillo de seda Que hacemos nosotros Ok Tiene el brillo de oro Que viene de Japón Que también tiene El alga marina Con un poquito de sodio Y viene como un dorado Entonces Ya un brillo de oro Que te baja un poquito más El volumen Y te queda un poquito más liso ¿Qué efecto tiene El alga marina? ¿Qué efecto tiene El alga marina? Que te va Que te quita el frizz Del cabello Y te baja el volumen Imagínate Lo que hace un alga Mira Linda Tenemos a Donate A nuestra productora general Te quiere hacer una pregunta Sí Mi amor Hola Linda Buen día ¿Cómo está? Gracias por la Buen día ¿Cómo estás? Por tomarnos la llamada Muy bien Mire yo tengo un gran problema Y es la calidad del agua Aquí en Miami La calidad del agua Es lo peor El agua tiene mucho color Exactamente Algo ocurre con el agua Que no hay color que rinda No hay tratamiento Contra el frizz Que aguante El Es decir Algún tratamiento Que sea un poquito más permanente Que pueda con el agua de Miami Entonces todo se ve así Como si tuviera una capa De blanco encima Y el tinte se descolora De inmediato ¿Qué recomendación habría Para alguien que Quiere mantener por ejemplo El color un poquitico más En el tiempo? Que no se ve así Tan lavado Que dure más Tiene que usar otro herramienta A base de aceite de oliva Hay muchos tintes ahorita Muy buenos Tiene Linova Que es un tinte a base De aceite de oliva Que no te seca más nada El cabello Y tiende a estirar el cabello También tenemos ahorita Un estudio de un tinte Que viene también Con este producto Y está japonés Que te baja un poquito el frizz Ya veo Y Te pinta y te baja el frizz Wow Pero ahorita la tecnología Está muy adelantada Son productos que están Que se están estudiando Ahorita en el laboratorio Pero ya vienen Ah, que interesante Es por llegar Nosotros ahorita vamos Para París en septiembre Entonces se conocen El alentamiento De todas las técnicas nuevas Que hay Ah, sí Que suena Ahorita viene Que te apliques el tinte Te quita la cara Te hace un rufo No necesitas pintarte Todo el cabello Te da un brillo Y a la vez te baja el volumen Wow Está todo eso en laboratorio Y muchas razones Son por las que deben ir Armandejo Primero porque ellos Son muy actualizados A nivel de las De las Tendencias Y de las cuestiones Que van de punta Acorde con los avances Y otra es porque son Realmente expertos Y tienen una visión Para atenderte Exacta Y cómodamente Porque son excelentes En lo que hacen Verás Felicitaciones linda Por el trabajo que haces Gracias linda Gracias Estamos en el Doral En Brick Y en Sonia Esto es Armandejo Una atención personalizada Muy buena Tus cuentas en twitter Lina Para que te sigan Y la gente Estén allí al tanto De todas las promociones Que ustedes lanzan Arroba Salones Armandejo Arroba Armandejo Arroba Salones Armandejo Arroba Salón Armandejo Para que tomen nota Y estén allí Al tanto Y síganlo Y para que tengan Toda la información De promociones Porque siempre están Ellos allí Buscando De que las personas Puedan ir Y aprovechar Las promociones Que tienen Todas las semanas Perfecto Muchas gracias 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 a ti Muchas gracias a todos Ok Gracias Besos Bye Continuamos Con Bronch Feliana Nos vamos a escuchar Otro tema de Trabuco Para alegrarnos Esta mañana de viernes Que la veo Como apagada Buenísimo Eso no puede ser Eso se tiene que acabar ya Buenísimo El tema promocional De Trabuco Se llama Morenita Que les parece Si las escuchamos Morenita Para el veranito Morenita Esto es Trabuco A ella le gusta el mueve Pa' que yo la vea Usando una faldita Calida y sensual Es una chica sexy Moderna y actual Moviendo sus caderas De este ritmo Donde sea Trabuco A ella le gusta el mueve Pa' que yo la vea Usando una faldita Calida y sensual Es una chica sexy Moderna y actual Moviendo sus caderas De este ritmo Donde sea Cosita rica Chiquita señorita Me gusta como baila Como mueve la escuadrita Me gusta un mambo Que la va a sonar Me gusta un mambo Me pones a bailar Me gusta un mambo Ma' ella divina Me gusta un mambo Todos quieren que ella baile Para verme el espíritu Y se le va a no ser Se le sube el vestido La vi bailando el museo Yo la quiero en acción Conmigo me pega Y todo el ritmo de esta canción Es que te quiero Conmigo bailando Ese espero a mi me está matando Estoy delirando Por un tantito tuyo Yo me estoy ahogando Por un tantito tuyo Yo me estoy ahogando Morenita linda Me estás acabando Cronorecord A ella le gusta el mueve Pa' que yo la vea Usando una faldita Calida y sensual Es una chica sexy Moderna y actual Moviendo sus caderas De este ritmo donde sea A ella le gusta el mueve Pa' que yo la vea Usando una faldita Calida y sensual Es una chica sexy Moderna y actual Moviendo sus caderas De este ritmo donde sea